¡Hola! Soy Lina. Estamos otra vez en Roblox y hoy les traigo un nuevo video de Floodscape. Ya hemos jugado a este juego antes que es ver si podemos sobrevivir a la inundación más grande de Roblox. ¿Lo lograremos o no lo lograremos? Así que chicos, quiero que dejen muchos likes para más Roblox en el canal. Y si no están suscritos, vamos a hacer una pequeña pausa para que vayan y se suscriban ahora mismo. Así que si no están suscritos, ¿qué esperan? Toquen el botoncito de suscribirse. Ahora sí, como les dije, ya jugamos a este juego una vez, así que les dejo en la descripción el video anterior. Y ahora vamos a jugar de nuevo y ver si podemos sobrevivir. No me acuerdo cómo se jugaba. ¡Ay, corro rarito! Ahí está. Voy a unirme a la próxima ronda. Ya está. Y como pueden ver, estamos en un lugar nuevo. Bueno, esta es la nueva casa. Así que... Así que chicos, si quieren ver cómo es la casa completa, recuerden seguirme en mi otro canal que es Lina Vallejos. Así que ahora sí, empecemos. Ya empieza, ya empieza. ¡Ay! ¡Ay, me quedé trabada! No, no me quedé trabada en realidad. Me quedé ahí colgada, colgadísima. ¿Dónde? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Acá, ok. Acá hay que abrir la puerta. Me acuerdo que había que como que encontrar cosas. Y que como que cada... ¡Ay, miren! Ahí había un puntito verde. Hay que ir como cumpliendo metas para intentar sobrevivir. ¡No! Ahí viene la inundación. Ok, si me caigo ahora morí. ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No! ¡Ya me morí! ¡No! A ver, vamos a intentar de nuevo. Tenemos que poder. Acá. Perfecto. Acá. A veces es más conveniente ir despacio que ir rápido porque ir despacio te... No, 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 no. Ir despacio puede significar salvarte e ir lento e ir rápido. No, ahí está. A ver, vamos a correr por acá. Alguien se ve que ya abrió el túnel, lo cual me gusta porque yo no... ¿Esto qué es ácido o qué? No. Ok. Se me está inundando todo. Se me está inundando todo. Seguimos corriendo. Ok. Vamos. Ok, sobreviví. ¿Ya está? ¿Sobvivimos? No. No. Pará. Decía que sobreviví. ¿Por qué ahora no sobrevivo? ¿Qué? No entiendo nada. Pero decía que yo había sobrevivido. ¿Por qué ahora estoy nadando en ácido? Bueno, no importa. Lo importante es que en teoría sobrevivimos, ganamos la primera ronda. Vamos a ver entonces cómo nos va en la segunda. Ahí empieza, creo. ¿Ahí empieza? Sí, creo que sí. A ver, ¿para dónde hay que ir? Vamos a ir por acá. Lo que me pasa con este es que como que es difícil controlar el salto porque es como un poquito más grande. O es la sensación que me da que los saltos normales... Ah, ok. No es acá. A ver, yo acá al menos con eso estoy ayudando a mis compañeros. No creo que no, ¿no? No sé. ¡Ay! 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 ¡Me quedé trabada! ¡Me quedé trabada! Ahí está. ¿Qué hay que hacer? Chicos, no entiendo. No entiendo qué hay que hacer. Es como que... ¿Qué hay que volver? ¡No! ¡No! ¿Y ahora? ¡No! ¿Y ahora qué hay que hacer? Ok. Hay que venir por acá, evidentemente. ¿Pero a qué? No entiendo. Subir por acá. Ah, ok. Hay que subir por acá. Y venir para acá. Y de acá saltamos. Ahora sí. Yo estaba diciendo, pero no hay escape acá. No, no. Ok. Vamos. Lina, tranquila. No, no. Tranquila, no. ¡Entra en pánico! Ok. Ahí está. Perfecto. Tenemos que venir para acá, para acá, para acá. Y después... Subir. ¡No! ¿Qué acaba de pasar, chicos? ¿Se cayó algo? ¿Y yo por qué estoy acá arriba sola? O sea, la gente no está acá. La gente se fue. Deben haber venido para acá. Sí, vinieron para acá. ¿O quiero creer? A ver, ¿por qué estoy sola? Me siento mal. Ok. Me estoy inundando. Me estoy inundando. Ay, no. Encima está... ¡No! Crece demasiado rápido. ¡No! Y morí. No lo puedo creer. Bueno, no pasa nada. Vamos a probar en una tercera ronda. A ver cómo nos va ahora. Empieza la próxima ronda. Así que vamos a ver. Yo, según entendí, la... No, 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 no. ¿Ya me morí? Ah, no. No, 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 no. Ah, no, no. Está bien. ¡Uf! No, está subiendo demasiado rápido. Demasiado rápido. No puedo perder ahora. No puedo perder ahora. Ok. Perfecto. Por acá y por acá. Ok. Sobreviví. Acá. Vamos para acá. No. ¿Qué es esto? No. ¿Qué es esto? Es como... No, no, no. No, no, no. ¡Uf! Ok. Perfecto. Vamos a subir por acá. Ahí estamos. Perfecto. ¿Y ahora? ¿A dónde hay que ir? Hay que venir acá. ¿Qué? Ah, miren. Acá hay... ¡No! No, 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 no. Ay, no, no, no. Mamá, mamá. Es que ya está. Ya morí. No, no, no. ¡No! ¡No! ¡Me morí! No. Creo que... ¿Qué era? Ah, era difícil. Con razón morí tan rápido. Está todo bien, pero no sé... Miren. Difícil. Normal. Ok. No sé qué es lo que está pasando, pero vamos a intentar al menos pasar la primera pantalla. Al menos sin morir en esta inundación hermosa. A ver, acá nos abren. Por acá. Ay, este se lo jugué en algún momento. No sé dónde está yendo el otro chico, pero yo sigo a este. Ay, no. No hay que ir para acá. Eso era solo por un botón. No, estaba siguiendo el equivocado. A ver, vamos por acá. Parece fácil este, o al menos que no está subiendo tan rápido la... No, ya no es fácil, ya no es fácil, ya no es fácil. Ya me morí. ¿En serio? ¿En serio? No puede ser. No puede ser. ¿En serio? ¿En serio? ¿Por qué se tenía que caer el puente justo cuando yo estaba yendo? Vamos, en esta tengo que salvarme. A ver. Supongo que... No, no sé. Estoy un poco... Tengo que venir acá. Sí, tenemos que venir acá. Ok, vamos a seguir este chico que parece que sabe para dónde... Ah, no, está yendo a tocar un botón. Yo otra vez lo mismo. Voy siguiendo al que tiene que tocar el botón. Y voy tomando caminos que podría tranquilamente acortar. Lo que no entiendo es cómo hace para saltar también. Porque miren cómo va hacia adelante. No, 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 no. No sabía que había que ir hacia allá. ¡Uh! No. ¿Y ahora? No. Me morí. No entendía nada. No puedo creerlo. Chicos, me está... Me está volviendo loca esto. Me está volviendo loca. Porque es como... No sé para dónde ir. Es como... Voy para un lado. No, no es. Voy para el otro. No, no es. Y voy siguiendo a uno solo. Que siempre es el que me lleva a dar vueltas por todos lados. En lugar de llevarme por el camino derecho, digamos. Ok, vamos. Vamos. Que se abra la puerta. Que se abra la puerta. O no es eso. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando, chicos? Hay que trepar de alguna manera. No sé cómo. ¿Cómo hacen para salir de acá? Me mató la lava en un segundo. Chicos, no entiendo qué acaba de pasar. Pero no lo entiendo desde el comienzo. No entiendo cómo funciona esa cosa de que tenés que ir como trepando. No lo entendí, pero para nada, ¿eh? Ok. A ver. ¿Qué hay que hacer? Opa. Este está complicado, ¿eh? Está complicado porque tiene saltos bastante largos y lugares chiquititos. Para acá vamos a ver por qué están viniendo. ¿Qué están esperando? Que se abra la puerta, ¿verdad? Esperando que vaya uno a abrir la puerta y nadie está yendo. Y no sabemos cómo. ¿Se está empezando a inundar? Ya se está empezando a inundar. Nos vamos a morir acá. Ah, claro. Porque para hacer eso hay que venir por acá. Treparte por acá. ¿Y qué es esto? O sea, no sé. No tengo ni idea, chicos. No entiendo nada. ¿Queda atrapada acá? Creo que sí. Que caí mal y quedé atrapada en esta casita. No. No. La inundación nos va a matar a todos. Porque encima los chicos no pudieron pasar la puerta. A ver. Si puedo... ¿Por qué me mató? Pero ¿por qué están todos en insane? Ahora en dificultad. Claro. Así obviamente no voy a sobrevivir nada. No voy a sobrevivir nada si está en insane. Si apenas pudo con los fáciles. A ver. Empieza otra ronda. Espero que esta, por favor, sea un poco más fácil. Por favor, lo pido. A ver. Vamos por acá. Por acá. Por acá. A esta ya jugamos. Sí, a esta ya jugamos. Y acá hay que venir. Porque en realidad hay que venir por acá y pasar. Ok. ¿Y de acá qué hay que hacer? ¿Hay que ir a tocar algo o ya lo tocaron por ahí? Creo que ya tocaron. Sí, ya abrieron la puerta. Ok. Vamos por acá. Vamos por acá. Vamos por acá. ¿Y qué hay que hacer con esto? Allá está yendo alguien a tocar. Ay, miren, abrieron la puerta. No. Si seré idiota. Si seré idiota. No, me muero. En serio. O sea, lo único que tenía que hacer era un saltito. Estaba yendo bastante bien y me morí de una manera tan, pero tan, pero tan torpe. Que es como, no podés. A ver. Si no me equivoco, este está en insane. Lo que significa que me va a ir bastante mal. A ver. ¿Qué es? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que venir hacia acá, ¿no? Pero para eso hay que abrirlo y no sé cómo se abre. ¿Hola? ¿No es esto? ¿Qué está haciendo la gente? ¿Por qué no puedo pasar? Tengo un tanque de agua. Esperá, no entiendo nada. ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡No puedo pasar! ¡No puedo bajar! ¡Ahí! ¡Hay que entrar! ¿Y a dónde hay que ir? No entiendo nada, chicos. No veo nada tampoco. Es como que estoy perdidísima. Veo gente por algún lado. ¿Estoy bajando? ¿Qué estoy haciendo? Creo que me lo estoy dando contra el piso. Me voy a quedar sin aire. Me voy a quedar sin aire. ¡No, no, no! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No! ¡No! ¡Acá no es! ¿Dónde están yendo todos? A ver. ¿Es ahí? ¡No! ¡Me voy a morir! ¡Me morí! No puedo creerlo, chicos. Es que encima, ven, era insane. Yo no puedo con esto. No entiendo cómo podemos hacer para sobrevivir un insane. Apenas puede ganar el primero, que si no era normal, era fácil. Así que es bastante complicado. Pero bueno, chicos, hasta acá vamos a llegar por hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen me gusta, comenten, suscríbanse y compártanlo con amigos. ¿A quién tengo al lado? Recuerden también que tengo otros dos canales que se llaman Lina Vlogs y Lina Vallejos. Así que pasen y suscríbanse. Y será hasta la próxima. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!